Un amigo dice, ah, no, pero con esto de que se abren los restaurantes, abren los restaurantes de campo. No tiene sentido la denuncia a reuniones sociales. Otra vez, vamos de nuevo, vamos de nuevo, para que anote porque se lo voy a pegar, 0-1-50. No, no se enojan, no, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Se abren, entonces comés la pregunta, el enojo de los restaurantes. Ahora, con la apertura de los restaurantes. Se abren los restaurantes. ¿Sigue teniendo sentido la denuncia a las reuniones sociales? La pregunta es, ¿por qué se puede uno ir a juntar al restaurante y no, en su caso, con sus familiares? Claro, y lógico, ¿por qué? Porque en el restaurante, al estar obligados a estar distanciados, te traen el vaso cada uno para cada uno, estamos distanciados, respetamos el protocolo de distanciamiento por la mirada del otro, porque estamos en un lugar público y porque nos autorregulamos en el escenario público. En tu casa te relajas, compartís el mate, te molesta el barbijo y te lo sacás, te pones cerquita del otro, le respirás encima, le das un abracito. Y es justamente... Y hablás y jugás a las cartas. Jugás a las cartas, tomás el mismo vaso, dejás el vaso y agarrás cualquiera. Estás en medio distanciado, pero te dura cinco minutos. En tu casa, en nuestra casa, nos relajamos y desaparece de la vista el protocolo de distanciamiento social. Y por eso sucede la mayor parte de los contagios en nuestros hogares, con nuestros seres más queridos, de la manera menos esperada. Anoche hablaba un empresario gastronómico y me pareció muy interesante un dato de muchas cosas que dijo el dueño del restaurante Chiquilín de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene dos mil cubiertos, doscientas mesas, diez mil cubiertos mensuales, está trabajando en este momento con tres mil, bueno. Pero él dice, nosotros pedimos abrir y nos hacemos cargo del protocolo que nos corresponde. Después el que está en la mesa tiene que hacerse cargo del vínculo con el otro. Y tiene razón. Sí, sí, también, también, sí. Porque vos vas a un restaurante con todos los protocolos, pero te pones a cuchichear con el enfrente sin barbijo, es tu responsabilidad. Sí, bueno, es mutuo, porque también la responsabilidad del que está mirando le dice, mirá, sí, no. No, 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 lo que pueden hacer, no. No le pueden, no pueden dar. Lo que pueden hacer, dice, si un comensal está sin barbijo, el camarero no le puede decir nada, solo tiene que irse a una distancia de tres metros. Ah, el camarero. El camarero retrocede y le habla de tres metros, pero no le puede reclamar que se ponga en el barbijo. Bueno. Es en todo, siempre quedamos en el mismo lugar, la responsabilidad individual. Sí, de todo, no puedo poner la policía, con todo respeto lo digo, pero no puedo poner la figura de la ley afuera, en la policía, en el externo, en el que me obliga a hacer las cosas. Tienes que estar adentro, introyectado, adentro mío, y a mí decirme, mi poli interior, esto lo podés hacer. Todos tenemos la ley. ¿Vos tenés un poli interior? Vos también tenés un poli interior. Yo no. Vos también tenés alguien que te dice que no. Alguien que te dice adentro, adentro. Pero que es la voz de la conciencia. No, bueno, es tu sistema ético. Es de poli vos. ¿Cómo? Es de poli. Bueno. Saludo. Yo a veces expliqué un poco enérgicamente lo de por qué en los restaurantes sí, en la casa no. ¿Por qué me seguís la conversa? Porque tenemos que hacerla concreta para lograr el objetivo. No nos olvidemos del objetivo. El objetivo es que se entienda y colaborar con el cumplimiento de los protocolos de distanciamiento y demás. ¿Y vos hacés reuniones sociales? ¿Cómo? ¿Vos hacés reuniones sociales? Yo ya, como nos habilita la ley y el doctor Rodríguez, mantengo vínculo con mi esencial, con mi vínculo estrictamente íntimo esencial, como todo el mundo, que no superan las cinco personas. Yo a esos cinco veo y nada más. ¿Vos? Igual. Bien. ¿Listo? ¿Vamos? ¿Cómo tomó el mando?